¿Cuál ha sido la facturación de las grandes ligas, de las cinco grandes ligas, en la temporada 2013-2014 y en la temporada 2014-2015? ¿Y cómo ha evolucionado esta facturación a lo largo de los últimos ejercicios? Bueno, tal y como podemos ver, aquí la que se lleva la palma es la Premier League. La Premier League en la temporada 2002-2003 facturaba 1.791 millones de euros y va, 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 va subiendo, va incrementando la facturación. Y en la temporada 2013-2014 alcanza los casi 3.900 millones de euros y en la recién finalizada 2014-2015, en principio, digamos, los números provisionales y previsionales de cierre nos sitúan en, perdón, ahí, a veces el aire, ¿no?, castiga con fuerza y con entusiasmo, 4.300 millones de euros. 4.300 millones de euros que está a una distancia considerable de lo que es la Bundesliga. La Bundesliga también ha ido aumentando la facturación de 1.108 millones. Ha llegado en la temporada 2013-2014 a 2.275 y en 2014-2015 a 2.410. Y luego ya vendría nuestra famosa Liga de las Estrellas, que de 847 millones ha ido subiendo, cerró 2013-2014 con 1.933 millones y ahora estaría en 2.230 millones. Pero estos 2.230 millones son un poco, digamos, espejismo. Lo digo porque aquí fundamentalmente está el tirón del Barça con 600 millones de euros de ingresos, el Real Madrid, Atlético de Madrid, pero luego ya los demás clubes poco protagonismo tienen. Luego me voy al fútbol italiano, que es este color más bien clarito y podemos observar cómo se muestra un poco lo que sería esa dulce, ¿no?, decadencia del fútbol italiano, que está facturando 1.700, 1.740 millones, pero que le falta un poco de empuje, de brío, digamos, de aceleración. Y por último, el fútbol francés, que si facturaba en 2002-2003, 689 millones de euros, va aumentando la facturación. Está ahora ya en los 1.500 millones de euros, pero hemos de resaltar que aquí hay un protagonista que rompe por completo las hechuras del modesto fútbol francés, que es el Paris Saint-Germain. Y entonces, además, el fútbol francés, como en la temporada 2015-2016, organiza la Eurocopa, está remodelando estadios, se está construyendo estadios nuevos, como por ejemplo en Lyon, pero está remodelando otros estadios, también en Burdeos, etc. ¿Y esto qué quiere decir? Que habrá más matchday y que seguramente adquirirá un poco más de relieve. Facturación de las cinco grandes ligas, acá, tal y como hemos visto.